Hola a todos y a todas. En la clase de hoy usaremos pesas. En el caso de no tenerlas podemos usar botellas de agua o paquetes de arroz, garbanzos, algo así que tenga peso. O en el caso de que no podamos coger peso, hacemos la clase sin peso, ¿vale? No pasa nada. Pues empezamos. Vamos. Primero haremos un poco de piernas, que el ejercicio es sentadilla y abrimos, ¿vale? Pues empezamos. Hacemos diez más. Tres más. Y la última. Vale, descansamos un poquito piernas y empezamos con brazos. El primer ejercicio es con las dos o solo con una y hacemos de detrás hacia adelante, ¿vale? Pues empezamos. Hacemos diez más. Tres últimas. Tres. Dos. Uno. Descansamos. Vale, volvemos a piernas y el ejercicio es pie al culo, ¿vale? Pues empezamos. Vale, descansamos. Y ahora volvemos a brazos. y lo que haremos será de manera intercalada uno para adelante y luego el otro empezamos y la última descansamos un poco brazos y repetiremos este mismo ejercicio pues empezamos las cinco últimas vale, muy bien, descansamos volvemos a piernas y es el último ejercicio de piernas y es rodilla de arriba y tocamos la rodilla vale, pues empezamos cinco más vale, descansamos y ahora haremos el último ejercicio de brazos descansaremos un par de minutitos y todo se repetirá vale, el primer ejercicio el último ejercicio de brazos o sea, el último es de aquí pero ahora solo hacemos uno y luego el otro vale, pues empezamos vale, cinco minutos un poco más cuatro y la última descansamos unos minutitos y volveremos a repetir todo vale, y volvemos a empezar el primer ejercicio el primer ejercicio era el de sentadilla y abrimos lateral pues vamos cinco últimos y la última y la última y la última vale, volvemos a brazos y ahora el ejercicio de detrás hacia adelante vale, pues empezamos diez diez últimos tres más y descansamos descansamos vale, pues empezamos vale, descansamos volvemos a brazos volvemos a brazos y es el de aquí delante vale, empezamos vale, descansamos y este ejercicio lo volvemos a repetir bien, así que empezamos va muy bien descansamos volvemos a piernas que es el último ejercicio de piernas vale, pues venga empezamos el de rodilla intentamos tocar la rodilla vale, vamos allá cinco últimas y descansamos y descansamos y descansamos al último de brazos que era el de aquí atrás y hacemos uno y cambiamos con el otro vale pues va, empezamos cinco cinco últimas cinco últimas muy bien descansamos esperamos unos segunditos y haremos los estiramientos vale, empezamos con hombros por delante lo mismo pero para atrás vale, cogemos un brazo y lo llevamos aquí al lateral caminamos caminamos de brazo vale ahora el brazo aquí detrás cambiamos cambiamos de brazo vale, soltamos y hacemos el ejercicio de abrimos un poquito bajamos al medio al otro lado subimos y volvemos a bajar lo repetimos unas cuantas veces para estirar bien vale subimos poco a poco enteras y haremos este de aquí vale cambiamos de pierna y el último ejercicio levantamos el pie un poquito y lo intentamos tocar vale cambiamos de pierna cambiamos de pierna vale nos levantamos poco a poco y hasta aquí la clase de hoy vamos a ver vamos a ver